Pero la entrega a Rafa Márquez y a hacer corona para salir, aquí está Catherine Morgan recibiendo el enférico, bajando bien y tocando. ¿Qué portero le ha gustado más en estos dos partidos? Yo les quiero preguntar, ¿quién creen ustedes que es el portero en el tercero contra la selección de Venezuela el próximo lunes?